Buenas tardes, estimados estudiantes, mi nombre es Diego Hernando Campo, licenciado en lenguas modernas, egresado de la Universidad del Quindío. Les doy la más cordial bienvenida a este curso de inglés 1 para el programa de administración financiera. Las competencias que se van a desarrollar a lo largo del curso son las competencias relacionadas con el saber y el saber hacer, donde se va a aplicar los conocimientos adquiridos en los espacios de aprendizaje de cada una de las unidades que vamos a trabajar. Primero vamos a empezar con el verbo to be, en su forma afirmativa, negativa e interrogativa en el presente simple. Luego vamos a pasar con el uso de otros verbos en ese tiempo y sus respectivos auxiliares. Además, vamos a trabajar otros temas gramaticales que van a ser el complemento para nuestro aprendizaje de ese segundo idioma, terminando así con la conjugación de los verbos en un pasado simple, para adquirir el A1 de acuerdo al marco común europeo. La adquisición de un segundo idioma hoy en día es de suma importancia. Es por eso que lo invito a que tomemos este curso de inglés 1 como parte de nuestra vida profesional para entrar a un mundo cada vez más competitivo debido a la globalización. Cabe resaltar que este curso es 100% virtual, por eso es necesario que ustedes tengan la disciplina para ser estudiantes autónomos y estén consultando la plataforma diariamente y haciendo el debido repaso de los demás vistos. Me despido sin antes decirles que estoy a su entera disposición para aclarar las dudas que se van surgiendo a lo largo del curso. Dios los bendiga. Gracias por ver el video.